Este es un 2011 Volkswagen GTI. Este hatchback tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite sin comerciales, un turbo cargador, un diferencial electrónico, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también aire acondicionado, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales de cortina traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos. Y este vehículo tiene menos de 30,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.